...que cuestionaremos, demandaremos, exigiremos que haya seriedad en el manejo de la información, que haya seriedad en el manejo de la información, que buenamente los usuarios, los ciudadanos le entregan a la autoridad para luego ver que aparecen los mercados negros. Miren, el rechazo de la gente, si lo dicen en el Renault, solo significaba una cosa, que no creen en la capacidad del gobierno de conservar esa información. Y ahora, pues por eso dieron información falsa, porque ahora se está demostrando que tenían razón. Entonces, ¿qué fortuna podemos tener en este caso? Cosa que no debe de alegrarnos, pues que la mayor parte de la información que está en el Renault es falsa. Entonces, no creo que haya alguien, algún empresario serio, alguna gente seria, que piense que la información que tiene el Renault le puede servir. Digo, con 5 mil Felipe Escalderón y Nojosas y 15 mil Carlos Slim, no creo que piensen que es una información seria. Entonces, es un programa fracasado el Renault. Es un programa fracasado. Y lo peor es que ahora nos está demostrando que todas estas declaraciones de que había seguridad, había certeza y de que es un programa a favor de la seguridad, pues lo único que demuestran y justifican es la realidad. Lo que no hay es seguridad. ¿Qué se podría hacer desde el Congreso a reanimar este proceso? A reiniciar ese proceso. Lo cierto es que deberíamos cuestionarnos qué tanta validez tiene este Renault, qué tanta validez tiene este mecanismo de control, que esa era la idea, de la seguridad en el uso de los teléfonos celulares. Sigue pasando exactamente lo mismo. Se siguen cometiendo fraudes desde las cárceles, los ciudadanos siguen recibiendo llamadas de intimidación, siguen habiendo fraudes telefónicos que se hacen con teléfonos celulares. El programa no sirvió para lo que fue creado y lo que es peor, la sociedad advirtió que no iba a servir y se insistió en imponérselo.